El ambiente es de fiesta, se nota que toda la hinchada y el equipo están intentando ir hacia el mismo lado, con la misma energía, se siente un apoyo muy fuerte y esperemos que este año logremos esa comunión y juntos podamos disfrutar de muchos partidos en el Atanasio. El reto mío es ayudar en lo que más pueda cada día, cada entrenamiento, cada partido a los compañeros porque sé que de esa manera se va a construir una energía fuerte, voy a poder disfrutar y la gente que nos sigue también va a tener un campeonato con muchas alegrías. Que se sienta representada por nosotros más allá de irles a ellos, esperamos que nosotros logremos transmitir toda su pasión, toda su energía y que juntos logremos objetivos muy grandes para este año. Ya estamos casi listos, solo faltas vos, abonate ya.